bueno en este vídeo tutorial lo que vamos a enseñar o si a mostraros es cómo configurar los calendarios para que poderlos tener en el escritorio online de protopage bueno pues como siempre hay que localizar la pestaña en la que quiero colocar en los calendarios y la colocar aquí le doy y además le voy a cambiar el nombre y protopage tiene dos tipos de calendarios uno que es el normal que existe de aquí que lo puedo arrastrar y colocar y hacer tan grande como sea sus posibilidades pues bueno no puedes cambiar el nombre podéis poner que el primer día de la semana sea domingo o lunes y puedes cambiar el color de la de la barra utilidades pues puedo poner este día a las 6 a las 18 horas clase de piano etcétera etcétera y poniendo lo que aquellas cosas que yo quiero tener recordadas ese es un calendario bastante bastante sencillo pero tal vez os pueda interesar tener vuestro calendario de google insertado aquí para ello es importantísimo e imprescindible si no no lo mostrará que estéis logueados en el ordenador que lo va a consultar con lo cual pierde un poco de utilidad por lo tanto yo lo que voy a hacer ahora va a ser entrar bueno voy a instalarlo sin que sin estar logueado para que veáis lo que pasa y lo que voy a hacer será google calendar lo voy a poner aquí para aprender más lo más grande que pueda y él ya os advierte de que tenéis de que está logueado lo edito y quiero que saque el calendario google de esta cuenta hay que poner el mail de la cuenta de la que queréis que os muestre los los datos ahí está y como veis al no estar logueado vale al no estar logueado pues no muestra nada vamos a ver qué pasa en el momento en el que yo me tomé nombre de usuario y contraseña en mi correo electrónico vale y regeneró la página en ese momento sí que ya está poniendo todos los datos que yo tengo en mi calendario si me voy a calendario veréis que mi calendario de google es este de aquí claro si no estoy logueado no lo muestra con lo cual pierde un poco de utilidad pero bueno son las dos opciones que os puede que os pueden interesar bueno espero que os haya sido útil así que si me voy a poner aquí esto no lo muestra no lo muestra no lo muestra